¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. De acuerdo con los resultados de la consulta Mitofsky, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, es el cuarto edil mejor evaluado de América. Además, el presidente Nayib Bukele tiene el primer lugar entre los mandatarios con mayor aprobación en el mundo. Mason alcanzó la posición con el 55% de aprobación, mientras que Bukele logró el primer lugar con el 80%. Durante la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, hubo una fuerte discusión entre los diputados Francis Abla, del partido Gana y Shafik Handal de Lefe Milini. La disputa fue debido a las anomalías que ocurrieron durante la reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea el pasado martes, en la que hubo una manifestación en contra de la Ley del Agua. El diputado Sabla manifestó que ha recibido amenazas, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Por su parte, el diputado de izquierda dijo que todo es parte de un show político. El presidente salvadoreño Nayib Bukele inició su discurso durante la Asamblea General de las Naciones Unidas con una selfie en el que calificó de obsoleta a la organización por mantener el mismo formato durante 74 años. De acuerdo a él, su discurso fue enfocado a plantear el futuro de las Naciones Unidas, donde mencionó que la organización debe ser más inclusiva en cuanto a las propuestas de personas jóvenes. Sin embargo, Bukele no mencionó algunos de los problemas que afectan en la actualidad de El Salvador, como la violencia, la pobreza, las pandillas y la inmigración. La Policía Nacional Civil capturó a presuntos pandilleros relacionados con la desaparición y homicidio de la familia de Omar Pimentel, el ex preparador físico de Sonsonate Fútbol Club, en enero de este año. Además, el grupo de capturados también está relacionado con la muerte de un custodio de centros penales ocurrido en 2018. El operativo se ejecutó en varios municipios del departamento de Sonsonate con la participación de la Fiscalía General de El Salvador. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana, como siempre, con más noticias. Feliz noche para todos.